Me encanta el optimismo de todos los uruguayos y cómo vas a ver el partido esta noche. ¿Vos le creés o no le creés al hámster Cacho? Cacho que fue realmente increíble porque acertó, pero con una precisión el partido ante Japón que nos dejó a todos helados. ¿Lo logrará en esta oportunidad? Jime, adelantanos un poco qué vamos a hacer con Cacho esta mañana. Ya mismo, ya se viene el hámster Cacho. Espero que desde el estudio acompañen con la hinchada, acompañen con el relato y con la fuerza. Cachito está en su concentración. Quiero que lo vean, está concentrado, como todos los jugadores, un ratito. Bueno, el tiempo en el hámster es más corto, así que Cacho tiene que concentrar solamente unos minutitos. Pero cuando me den el ok, vamos a liberar a Cacho a la cancha a ver esta predicción para el partido de hoy con Chile, cómo se viene. ¡Ay, ay, ay! Cuánta expectativa por Cacho. Cacho que fue así, un acierto impresionante frente a Japón, que era un difícil partido para invocarle. Pero me parece que en esta oportunidad ojalá nos dé victoria porque nos los merecemos, ¿verdad, Jime? En un ratito retomamos contacto contigo con esta predicción, la más loca de la televisión, que es la del hámster Cacho. Bueno, bueno, ahora sí estamos listos para salir a la cancha, ¿eh? Así que si todas las predicciones vienen bien, Cachito va a destacarse y a jugar. ¿Lo soltamos? A ver. Sale Cachito a la cancha y está listo, ¿eh? Vamos, Cacho. Vamos, Cacho, no nos defraudes. Pasa, Cacho. Se queda a mitad de la cancha. Cachito está en el objetivo. A ver qué pasa. Se desentendió, Jime, ¿qué pasó? No, 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 Cachito. ¡Ay, no! ¡No! Gol de Chile. Gol de Chile. Al minuto de empezado el partido, gol de Chile, chicos. Quedó ahí. Así nos gusta empezar Uruguay, ¿no? Complicado. No nos gusta embajada. A ver, sale de ahí. Vamos, vamos, Cachito. Se va de la cancha. Vamos todavía. Miren, miren que Cachito la tiene clara, ¿eh? Va saliendo Cachito a mitad de cancha. Se prepara Cachito. Ahí está. Le da el hámster, ¿no? No, Cacho, no. No, ese no es Cacho. Ya te voy diciendo. No me hagas esto, Cacho. Por la oreja me doy cuenta que no es Cacho. Cacho, no, no. No, Cacho, no. Estás, estás, estás jugando. ¡No, chicos! Otro gol de Chile, no. ¡Un pajón! ¡Un pajón, Cacho! ¿Otro gol de Chile? No, no, pero se borrachó. ¡Un torrento. Miren, miren que... Che, no habrá algo en esa cajita, ¿no? Pero miren que Cacho tiene la aposta, ¿eh? A ver, a ver. ¡Llamen al bar! Yo no quiero... Sí, llamen al bar, llamen al bar. Acá hay que chequear que esto haya sido gol. Llamen al bar porque yo no tengo... ¡Llamen al bar! ¡Bien! ¡Al fin! En el segundo tiempo entra Cachito y metemos un gola. Vamos, vamos, que si no es contra Colombia, que está complicado, ¿eh? Vamos. Bueno, ahí quedó. Ahí quedó. Y Cachito se quedó. Se fue. Pará, están chequeando. Bueno. Están chequeando. Tal vez sea el primer tiempo. No, 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 están chequeando, están chequeando. Por eso se quedó ahí, se quedó ahí. Van a anular el gol de Chile, me parece. Para un poquito, para un poquito, ¿eh? Tenemos el hamster bar que está en este momento funcionando. ¿Sale o no sale? ¿Sale o no sale, Cacho? Quedó. Está. ¿Cachito? Señores. Para mí ese no es Cacho. Trajeron un hamster chileno. Yo tengo que decir que capaz que está la última... Ahí salió. Pará, pará, pará. La última intervención de Cacho. Pará, pará, pará. Último minuto del partido. Último minuto. Nos vamos con todo arriba. Sube musle la cabecilla. ¿Vos decís que es un empate? Último minuto. Último minuto. ¿Vos decís que es un empate? Esto es, o empatamos, o empatamos, o perdemos. O empatamos, o perdemos. Por el honor, por el honor. ¡Vale, Cacho! ¡Vamos! ¡Vamos! Pará, empate, empate, empate. Ahí quedó Cachito. ¿O qué? ¿O penales, no? Lo dijo Cacho. Yo no... No sé. No, penales no, penales no. Porque todavía no estamos en fase de eliminación. Bueno, Cacho pronosticó un 2 a 2. Díganos, 2 a 2. Esto que acaba de decir Cacho nos pone, entonces, en Bahía, viernes a las 21 horas. Y ahí ya estoy anticipando el resultado. Bueno, estimados. Mañana lo vemos, mañana lo vemos. Gracias, gracias, Quime. ¿Usted dice que no es Cacho? No sé. ¿Será el Hunter? No sé, yo... Descuentos. No sé, no sé. Bueno, ya está, sacalo, sacalo. Mirá, me pone nerviosa. Me pone nerviosa el Cacho. Dos a dos. Capaz que juegue el descuento. Vamos a darlo por bueno. Un empate con Chile. Cará. Nos sirve. Sí, ahora, ¿cómo desdoblamos de Hunter Cacho al tema que vamos a charlar ahora? Y porque todo tiene que ver con todo en esta vida. Exacto, qué lindo. Todo tiene que ver. Si estuviera bien adiestrado, Cacho. Todo se hipervincula, todo se concatena. Mirá, ya tiró todo, rompe todo. Violentos incidentes. Ahí lo tenemos. Bueno, una herramienta contra la violencia. 3 a 2. Cerralo ahí, cerralo ahí, cerralo ahora en el cubículo ese de plástico. Bueno, hay que ponerle un poquito de distensión y buen humor a la previa. No, además juega la celeste, ya está, la gente está con otro ánimo, está divertida.